Hola, para seguir con esta serie de videos sobre administración financiera, lo que vamos a revisar ahora es VPN. Primero, previo a saber cómo lo vamos a calcular, tenemos que saber que el VPN lo puedes encontrar como VPN o BAN, que significa valor actual neto o valor presente neto, y este es un método de análisis que se utiliza para evaluar proyectos de inversión. Es un método bastante sencillo, aunque más adelante va a ser una fórmula larga, pero te vas a dar cuenta que es un método sencillo y el objetivo que tiene o que persigue es que vamos a determinar si una inversión puede ser redituable o no, si me conviene o no realizar dicha inversión. Entonces, previo a sacar los cálculos, tenemos que saber que podemos obtener tres resultados, ¿no? Puede ser positivo, negativo o igual a cero. Lo que obviamente nosotros queremos que resulte en una inversión que vamos a realizar o en un negocio que queremos sacar adelante es que sea positivo, porque significa que esa empresa va a tener ganancias. Si es negativo, entonces significa que va a reducir su riqueza, es decir, que va a tener pérdidas y cuando es cero, no gana ni pierde, ¿no? Entonces la empresa pues no modifica el valor de su monto. De esta manera, nosotros podemos ver si aceptamos o no esta inversión. Vamos a conocer la fórmula. Entonces, la fórmula depende de los siguientes valores y esto es los flujos netos de efectivo en la empresa, las inversiones durante la operación, la tasa de descuento y el número de periodos que dure pues el proyecto, además de la tasa inicial previa. Esto lo vemos en esta fórmula. Para aplicarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a desglosar este ejercicio y entonces lo que vemos es, aquí tenemos que el valor con el que vamos a iniciar debe de ser negativo. Esto es muy importante. El capital con el que inicias la inversión lo debes de poner negativo. Y luego, tiene que ser la suma de todos los flujos. Es el del primer año, aquí lo vemos. El del segundo año, el del tercero, el del cuarto y hasta el número de años que vamos a querer analizar esta empresa. Entre uno más el interés, es decir, la tasa de interés a la que nosotros vamos a hacer la inversión o la tasa de interés mínima a la que nosotros estamos requiriendo, por ejemplo, la trema, ¿no? Entonces, puede ser, bueno, esta trema, esta tasa de descuento va a ser al primer año, elevado al segundo, elevado al tercero, al cuarto y al número de años que vamos a realizar la inversión, ¿ok? Entonces, vamos, esto significa que nosotros o este procedimiento lo que hace es traer al presente todas esas ganancias para ver si se recupera esta inversión, ¿ok? Es decir, es como moviéndose en el tiempo, por así decirlo. Nosotros tenemos un cierto capital ahorita y ese mismo capital con todo lo que es flujo de efectivo, es decir, lo que está manejando mi empresa en ese momento a tantos años con las ganancias que va a tener mi empresa o qué es lo que va a hacer, vamos a saber si, pues, vamos a recuperar ese capital y lo vamos a poder pagar y vamos a tener ganancias o vamos a perder, ¿ok? Entonces, estamos diciendo que con este capital, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y al n número de años, nosotros lo vamos a traer al presente para saber si con lo que inicio a la tasa de interés que me están cobrando el préstamo, a la tasa de interés, que se supone se va a recuperar ese dinero, va a ser algo redituable o rentable, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Se presenta una oportunidad de inversión en la cual se pide iniciar con $50,000 y se genera un flujo neto de caja en el primer año de $15,000, en el segundo año de $19,500 y en el tercer año de $22,200. Entonces, aquí tenemos los FN, ¿no? Los flujos netos de efectivo. Calcula, entonces, el VPN sabiendo que la tasa de descuento es al 8%. Entonces, aquí tenemos una inversión de tres años al 8% con estos flujos netos de efectivo. Aquí vamos a poner el primero, que son $15,000, el segundo, que son $19,500 y el tercero, que son $22,000. Bueno, pues, la primera o el capital de inversión o lo que iniciamos aquí dice que son $50,000 entre 1 más el interés, nuestra tasa es del 8%, entonces, más 1.08 a la 1, a la 2 y a la 3, que es un año, dos años y tres años, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a resolver ahora sí esta situación, ¿ok? Tenemos que van a ser $50,000 más $13,800 más $16,700 más $17,000. Al sumar todos estos, ¿verdad? Estos tres se le van a restar a $50,000 y tenemos un VPN de menos $1,769, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos? Cuando un VPN es negativo, significa que la empresa está perdiendo o va a perder su valor o no conviene tanto la inversión, por así decirlo, porque vas a estar perdiendo esa cantidad de dinero en lugar de tener ganancias, ¿ok? Vamos a darle una aplicación. Ahora eres un emprendedor y le vas a presentar tu idea a tres inversionistas, los cuales se distinguen por el primero se dedica a la compra de venta de ganado para engorda y dice que su rentabilidad es del 40%. El segundo tiene varias tiendas de venta de productos para mascotas y dice que él tiene un 22% de rentabilidad anual y el tercero cuenta con un negocio familiar de alimentos, el cual le da el 12% de rentabilidad. A los tres, tú les quieres ofertar tu negocio y les quieres demostrar que, bueno, eres capaz de, en esta cuestión del costo de oportunidad, ¿ok? Tú les puedes dar más dinero con tu negocio que con lo que ellos invierten en el propio. Entonces, quieren saber si ellos mantienen su negocio y esas ganancias las invierten en el tuyo. Tienes que demostrárselo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. La propuesta que les das es la siguiente. Usted hoy invierte en mi negocio $70,000 y recibirá al primer año $15,000, al segundo $23,000, al tercero $23,000, al cuarto $29,000 y al cinco $32,000. Entonces, la gente, cualquier persona que no sabe de esta cuestión de inversiones y del valor de dinero en el tiempo, pues diría, ah, pues al final conviene, ¿no? Porque al final esta suma me va a dar más de $70,000 pesos. Si lo quisieras ver de una manera informal o de una manera, pues, ¿cómo te diré? De una manera que nada más vas a sumar y sumar los números para darte cuenta que esta suma de $15,000, $23,000, $23,000, $29,000 y $32,000, al final te están dando $122,000. Entonces, dirías, ah, pues sí se recupera, ¿no? Pero ya habíamos revisado que el dinero pierde su tiempo, su, perdón, pierde su valor. Entonces, vamos a revisarlo, ¿ok? Dice, cada uno debe saber si lo que se le ofrece es más rentable de lo que es su negocio y si pueden invertir. Entonces, lo que tienes que hacer o lo que tendría que hacer es un VPN, ¿ok? Y eso quiere decir que le tiene que dar más dinero de lo que él recupera. Entonces, compra y venta de ganado para engorda dice que su rentabilidad es del 40%. Entonces, nuestra tasa de interés que vamos a tomar para este ejercicio va a ser esa rentabilidad que tiene del 40%. Le tenemos que demostrar que la inversión del negocio es mayor al 40%. Entonces, tendríamos que encontrar un VPN positivo, ¿ok? Entonces, este VPN va a ser igual a 70,000, que es el capital inicial que nosotros estamos pidiendo, más 15,000, aquí está, 15,000, 23,000, 23,000, 29,000 y 32,000, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, entre 1 más la tasa de interés que es .40 al 1, 2, 3, 4 y 5 años, ¿ok? Cuando nosotros hacemos este cálculo, aquí tengo los resultados para que si tienes dudas le vayas poniendo pausa y vayas revisando, ¿ok? Al final nosotros tenemos que es de un VPN negativo de 25,000 menos, 25,670. Entonces, a esta persona no le va a convenir el negocio y te va a decir no, ¿ok? Vamos al segundo caso. Esta persona tiene varias tiendas de productos y dice que su rentabilidad es 22%. Entonces, vamos a utilizar nuestra tasa de interés del 22%, ¿ok? Y aquí tenemos nuevamente nuestros flujos de efectivo. Vamos a tener nuestro 70,000, que es el capital inicial, nuestros flujos de efectivo, entre, y ahora lo que va a cambiar es esta parte de aquí abajo porque vamos a utilizar nuestro interés con este porcentaje. Entonces, 1 más .22 al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto año, ¿ok? Realizamos estos ejercicios, se los restamos a 70,000 y tampoco le conviene. Esto quiere decir que nuestra tasa de rentabilidad de nuestro negocio está siendo menor a 22%. Cuando no conoces esta tasa, bueno, el VPN te ayuda a analizarlo, no con un porcentaje, pero sí, digamos, en dinero. Entonces, aquí sabemos que estamos teniendo una tasa menor al 22% y entonces tampoco funciona. Vamos a ver con el tercer caso. Esta persona que su negocio familiar le da el 12% de rentabilidad y tú le ofreces que invierta en tu negocio veterinario. A ver si es cierto que le das más ganancias, ¿no? Y vamos a hacer el mismo procedimiento. La tasa que vamos a utilizar para este VPN es del 12%. Tenemos que demostrar que nuestro negocio tiene una mayor ganancia del 12%. Entonces, tenemos 70,000 nuestros flujos de efectivo que ya los teníamos desde el principio y los habíamos calculado. En algún momento, esto puede ser una duda. ¿Cómo sé cuáles son mis flujos de efectivo? Bueno, lo que pasa es que tú previo a entregar un VPN o una propuesta, pues tuviste que haber hecho un análisis de costos en tanto cuánto consideras con tu análisis de mercado que vas a tener ventas. Y entonces, sobre esas ventas, también cuánto vas a estar ganando cada año, ¿ok? De manera general, para proyectos que no existen, por así decirlo, pues los flujos netos de efectivo suelen ser iguales, ¿no? A lo mejor, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, por considerar todas las variables. Y es este, pues cuando tenemos un negocio que ya existe, tomamos como de referencia los años anteriores para hacer este cálculo de flujo neto de efectivo, ¿ok? Bueno, entonces voy a seguir. Ya sustituimos estos valores. Vamos a tener que este sí le funciona. Entonces, nuestra tasa de interés o nuestra TIR, nuestra tasa interna de retorno, que la podemos ir pensando y que es el siguiente tema que te voy a enseñar, va a estar entre el 12 y el 22%. Aún no sabemos exactamente cuál es nuestra TIR, pero sabemos que es mayor a 12 porque el VPN me sale ahí positivo y es menor a 22 porque aquí me sale negativo, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita con lo que tenemos de valor presente neto, bueno, ya te enseñé cómo calcularlo. Te digo, es sencillo, es un poco laborioso, pero funciona para estos casos en los que quieres saber si el negocio es redituable a cierta tasa de interés. Puedes tomar también esta tasa de interés, la puedes tomar a partir de un préstamo bancario. Por ejemplo, si vas a hacer un negocio y el banco te está prestando al 28% anual, la tasa que tú tienes que poner para el cálculo de este VPN, la mínima debe ser 28%. Porque así sabes que vas a poder cubrir ese pago de esa inversión o ese pago que tienes que realizar y no irte a la quiebra, ¿no? Por estar pues debiendo dinero porque ni siquiera, porque tu negocio ni siquiera es capaz de sacar esa tasa del 28%. Entonces, aquí tendrías que poner, por ejemplo, el banco me va a prestar 200,000, aquí tendríamos que poner 200,000, aquí mis flujos de efectivo y aquí la tasa del 28% o 27% que te ofrece el banco. O lo recomendable, ¿no? A lo mejor dices, bueno, el banco me está prestando una tasa del 28%, pero yo la voy a calcular al 32%, me voy a dar un 4% más de colchón porque también no solo necesito que mi negocio pague el préstamo del banco, sino también necesito tener algunos ingresos extra, no sé. Ok, entonces, bueno, ya te enseñé cómo se calcula el VPN, espero que haya quedado claro, cualquier duda escríbeme a economiapq.gmail, te deseo que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, si te ha gustado, suscríbete. Bye, bye.